Este combi Siemens ofrece una distribución perfecta del frío gracias a su sistema multi air flow que distribuye el aire uniformemente dentro del frigorífico manteniendo así la temperatura constante cuenta con una categoría A++ en eficiencia energética lo que asegura un consumo muy bajo con este frigorífico Siemens ya no tendrás que hacer malabares en la cocina con un ángulo de apertura de 90 grados el combi se puede colocar directamente en una pared y podrás abrir perfectamente todos los cajones con respecto al congelador con varias zonas puedes crear tu propio espacio todos los congeladores y estantes de vidrio son fáciles de quitar y si esto no fuera suficiente podrás controlar tu frigorífico desde el app de tu móvil a qué estás esperando acércate a tu tienda familiar más cercana